hola amigos de tutorial mini como ustedes pueden ver ya el gallo de raza mejorada acaba de cubrir a mi gallina más tiernita que tenía ni modo ya le echó a perder así que ni modo esperar los huevos no me voy a sacar la nueva camada ya te fregaste ya Bartolito que hiciste así amigos no olviden suscribirse a mi canal de tutorial mix perú y dale like a la campanita Bartolito toma agüita Bartolito no te va a dar un ataque eso es obediente mi muchacho me loco pero ahí está el eso es ya se han terminado tienen toda su comida ve come él está ahí feliz comiendo su enamorada ve hasta pronto amigos